El Grupo Sinergia une fuerzas para lograr hacer cirugías más complejas y acercarse a la tecnología haciendo efectivamente sinergia. La crioblación o el término se ocupa cuando por medio, por ejemplo, de un aparato como el tomógrafo, nos apoya para colocar unas agujas llamadas criosondas. Las clavamos, por ejemplo, en un tumor de riñón, en una metástasis o un tumor de hígado. Se clava la aguja en el centro del tumor, a veces se ocupan dos o tres, se crea una bola de hielo que suele disminuir a 150 grados bajo cero por un espacio de 10 minutos y se da un segundo ciclo, uno de reposo y otro ciclo para lograr la destrucción total del tumor. Que puedan ellos acceder a cirujanos del hospital por el que estamos ahorita, que puedan acceder a esas tecnologías, hablamos con la gente que lo trae, abogamos por los pacientes, abogamos en la quimioterapia y al final lo hacemos una realidad. Cuando el paciente entra al consultorio pensando y viendo este hospital, dice, no, aquí no, esto no es para mí porque es demasiado dinero, salen diciendo, ellos van a ser mis cirujanos. Si tú tienes ese dinero, tienes esa capacidad económica, no requieres ir al extranjero. Aquí en Puebla, con estas tecnologías las ponemos al alcance de los pacientes. México, en específico la ciudad de Puebla, cuenta con estas tecnologías, cuenta con médicos que saben aplicar las tecnologías y cuentan con médicos como prometidos.